El día de hoy hemos suscrito un convenio entre la CAF y Conservación Internacional para apoyar la expansión de los laboratorios donde se reproducen los corales para el Caribe colombiano. Vamos a poder trabajar con las distintas especies que hay a lo largo del Caribe colombiano y vamos a tener unas facilidades logísticas que nos permiten experimentar de una normal fase. El vínculo con el océano es necesario para la salud de las personas y para realmente tener un equilibrio con la naturaleza y lo que hemos hecho hoy, este acto de liberación de tortugas pone de manifiesto que devolviendo a la naturaleza sus elementos realmente estamos avanzando en la dirección correcta. El mar es el 70% de la regulación climática del planeta, es fuente de alimento, de esparcimiento, de cultura, es esencial para la vida. Es un centro que trabaja por la conservación de especies amenazadas como las tortugas, que restaura corales. liberamos animales que han caído o sido parte de la pesca incidental. es un programa común a todos los países del Caribe y estamos en una emergencia climática que afecta a los corales y necesitamos aumentar la capacidad de resiliencia de los mismos corales. para soportar entre otros los embates del cambio climático. adaptarnos a esta realidad que está pasándole una factura muy grande a la biodiversidad, al capital natural en el Caribe en el sentido extenso de la palabra. Louis Servus Oh Gracias por ver el video.